Música Desde este lugar de alta inspiración Rodeados de grandes montañas Desde donde se dieron las claves de la no violencia activa Y del humanismo universalista Pero hoy ya llegan tiempos de renovación En los que el ser humano vuelva a recorrer el planeta tierra No para saciar su hambre ni para esclavizar o robar a otro Sino para tender la mano Reconociendo al hermano Para reconciliarse, para colaborar Para construir las bases de una nueva cultura De una nueva civilización Como jamás antes hubo en la tierra Para decididamente construir la nación humana universal Amigos, que viva la marcha mundial por la paz y la no violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!